¡Hola gente loca! ¿Cómo están? Yo soy Saibet de SaibetsMyMind y el día de hoy vamos a hablar del vídeo que hizo Nat en su canal de Depastadura, que se trata de crisis del lector. Ella dice que tiene un bloqueo con un libro que está leyendo actualmente que es Sueños de Dioses y Monstruos de Lenny Taylor, el final de la trilogía de Hija de Humo y Hueso. Este libro yo ya lo terminé de leer, pero estoy compartiendo este vídeo porque me pasó exactamente lo mismo que Nat. Nat dice que tuvo un bloqueo, que ha tratado de escuchar música, que ha tratado de cambiar su café por té, que ha tratado de encontrar como un zen dentro de ella para poder leer. Nada, nada le ha funcionado. Y bueno, yo tuve el mismo problema. Ella lleva dos semanas tratando de leer el final de esta saga y yo en la primera semana, yo me tardé dos semanas en leerlo, pero Nat ya lleva dos semanas y no puede. Yo detecté mi problema en la primera semana. Bueno, al final de la primera semana. Yo empecé a leer el libro y estaba súper emocionada, pero, pero empezaba a leerlo y me confundía, no ponía atención, no me acordaba de las cosas que habían pasado porque este libro va ligado, va de corrido y yo leí el libro anterior hace un año. En el transporte, en mi recorrido diario terminaba pajareando y estaba cayendo en una frustración porque estaba leyendo el último libro de mi trilogía favorita. Los libros que me habían llegado más, que los personajes eran fabulosos desde mi punto de vista y no lo estaba disfrutando. Me estaba frustrando dos montones. Así que no sabía qué hacer. Estaba cayendo yo en una lamentación. Y por más que leía y leía y leía, cada vez que cerraba el libro y ponía el separador, yo veía que se quedaba en el mismo lugar o que sólo había avanzado dos páginas, que seguía ahí, que no más no movíamos y no pasaba de la mitad. Y aparte, este libro viene un poquito complejo en el aspecto que va contándote un capítulo, una persona, un personaje más bien, y al siguiente cambia y te cuenta otra cosa o te habla en tercera persona o da los pensamientos de alguien. No sé, la escritura, el cambio de ideas de los personajes es continuo. Entonces yo decía, bueno, pero es que yo quiero seguir leyendo a Susana, por ejemplo. Y de repente me cambiaba al personaje de Karu o me cambiaba al personaje de la hermana de Akiba. Y entonces yo me frustraba y lo que terminaba haciendo era yéndome y dejar leyendo mi imaginación en tonterías. Yo no pensé en ningún momento tomar otro libro para despejarme porque yo me afuerré y dije, no, voy a terminar de leer. Sueños de dioses y monstruos acomode el lugar. Así sea lo último que haga. Pero bueno, leía con lentes, leía sin lentes. En el transporte lo que más me sucedía era que se me entumía la mano porque estamos hablando de un libro bastante pesado y de un lado me agarraba del tubo o de donde podía y del otro sostenía el libro con una mano y terminaba con un dolor de brazo enorme y me hartaba y de repente terminaba yo con la música, poniendo la atención y terminaba viendo cosas que siempre veo y pensando, no avanzo con este libro. ¿Qué voy a hacer? También sucedió de pronto que me salió la inspiración para un fanfic que estoy escribiendo actualmente. De repente se me ocurrían las ideas, que si los diálogos, que si cómo resolver el problema de esto, que si no hacía aquello. Bueno, me salieron mil, mil ideas para el fanfic. Pero ¿qué tal avanzaba con el libro? Absolutamente nada. Hasta que me di cuenta que mi problema era la música. Para mí mi problema al leer este libro fue la música. La música no me dejaba poner atención. Dije, alto ahí, alto ahí. La música, estoy escuchando la música que traigo cargada y de repente me entra el síndrome de mover la cabecita, cantar y rockear, bueno, pues ¿qué voy a hacer? No sabía. Dije, no, 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 no puedo leer si no tengo música porque los ruidos me distraen. Y entonces, recuerdo que tenía una vieja carpeta escondida en mi laptop. Esa carpeta contiene música clásica, instrumental, new age, piano, electrónica. Vaya, es música que no tiene letra que solamente la melodía. Tengo bandas sonoras, de películas infantiles, de todo tipo, de todo tipo. Pero es música que solo es melodía. Y dije, esto tiene que funcionar, esto tiene que darme un poco de calma, un poco de algo que yo no me distraiga para poder leer el libro. Ese. Ese era mi problema. La música me estaba distrayendo porque yo me ponía a cantar. Así que mi lectura de Sueños de Dioses y Monstruos no pudo ser más perfecta porque cuando yo llegué al final o a los capítulos finales, encontré la canción de la cabalgata de las Valkirias de Richard Wagner y fue perfecto. Fue la sintonía perfecta, fue el volumen perfecto, fue el énfasis correcto, la emoción, los niveles bajos, los niveles altos, la tensión, todo, todo fue perfecto. La canción fue desde mi punto de vista muy acoplada al final del libro. Yo terminé encantada. La verdad es que estoy tan fascinada con el final de este libro y de la saga en general que ni siquiera he hecho la reseña. No me he atrevido a hacerla porque todavía tengo esa emoción. Estoy disfrutando esa esa mechita que se queda encendida porque ya fue el último libro. Lo disfruté después de haber tenido un bloqueo y casi la mitad del libro no me la pasé bloqueada. El resto fue dejarlo correr, disfrutarlo, acordarme, emocionarme, reírme, saltar, gritar, reír, todo. Hice de todo y entonces yo pude desbloquear, pude terminar este libro. Espero que a ustedes no les pase lo mismo. Espero que Nat pueda conseguir un remedio casero, antiguo, chino, no sé, algo que pueda solucionar su problema. Yo pude solucionar el mío, terminé el libro, me encantó. Así que si ustedes han tenido un bloqueo de lector, cuéntenme cuál ha sido, cómo lo solucionaron y nos damos consejos entre todos. Yo soy Saibet de Saibet's My Mind. En un momento más aparecerán mis redes sociales para que puedan ponerse en contacto conmigo. Les dejo el vídeo de nata acá abajo. Yo me despido, los veo en los comentarios. Adiós. Adiós.